ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. The rogue agent has been neutralized. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? Acá hace como 5 minutos sin moverme Si me pega... Si se me pega Pero lo alcancé en 2 segundos En una curvita... Acá no coge, ¿eh? Sí, sí, sí Umbrella Tenemos 2 atrás ¿Quién curas? ¿Me va la aptitud? No La 10 tengo La cura Aguento un poquito la mía ¿Aquí va la mía? Tengo defensa, ¿eh? Yo voy a tener el barde Le doy AIS acá, ¿eh? Acá me pongo daño Ya tengo daño yo No, se me vio juntito, boludo, ¿qué? Lo veo Lo veo Lo veía Acá, acá Vida adelante, vida adelante, vida adelante, vida adelante Vida adelante, vida adelante Vida adelante Vida adelante Vida adelante Vida adelante Aguanta, aguanta, aguanta Apunzo Vida, vida ahí Vida ahí Un bicho es atrás, ¿eh? Es mi peo, es mi peo No me da No, no me da Vida adelante Vida adelante Vida adelante Vida adelante Nos metemos para la derecha ahora Un poco... ahí... hay snipers Cojo la unidad de la derecha ahí que había gente Viene, viene, sigamos corriendo, sigamos corriendo Me quedo un poquito atrás, me quedo un poquito atrás Le tiro un incendiado de acá Le he encendiado No, 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 va, sale No, rota, rota, rota Vamos, sigamos, este... Uy, mira había caído Es que podemos plantarlo, eh Yo diría acá, el pasillo Pasillo, dale Si, porque yo tengo más tiempo para limpiarlo acá Plantá, plantéme unidad allá en el fondo Dale Uno a la izquierda, que hizo Vamos a dar la vuelta, eh Si, creo que sí, eh Seguimos y bajamos, Lucho, atrás Vamos, vamos, vamos Dale Rompé, rompé, sí Ojo acá Tengo estación, eh Tengo estación, eh Tengo estación, eh Adelante, adelante, adelante Chámoslo de mí, chámoslo de mí Ya era ahí, voy Go out Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, la bata gente, la bata gente Sí, sí Tengo mucho otro, tengo mucho otro Tiro de defensa Tiro de defensa, tiro de defensa Tiro de defensa, dale Movete, movete Sí, vamos Sigamos, sigamos Contaminado Contaminado y los agarramos a la puerta Rompé, 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 rompé No es la vida que tengo Ahí tiene cura Vida, 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 vida No Primero, si no, las granadas acá, eh Va Está muy fuerte, la mía, eh Está muy fuerte, la mía, eh Está muy fuerte, la mía, Luis Va a ganar nada ahí Nos vamos Para, para, para Aquí hay otro Ahí va a caer otro Mira, 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 mira acá Hay defensa, ojo a Nubi Vamos, Tiquit Bien, defensa Dale Dale, dale, dale Va, 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 va Va, daño Mira en el medio, mira en el medio Vamos, Tiquit Va, 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 va No la tira No, no la tengo a ver Acá la tengo, la tengo, mira al medio Vamos palero, palero, palero Se le quedo la columna a uno cuando se cayó ahí Ché, increíble lo que pega hasta acá, boludo. Es increíble. Es muy chancha para mí, boludo. Pega mucho, si ves, me da chanchoso. ¿Por qué? ¿Si por estabilidad? No, es chancha del disparo. Plas, plas, plas. Sí, claro, ¿no? Va a cadencia, pero los tiros que pegás... Ah, no, no. Sí. Se me la cuna. Uy, vamos a puse una persona. No, ahí se fue una molita, ¿no? No me gusta eso. Eso es chancha. ¡Oh, qué es el polo! ¡No, le he pegando ahí, pasa, boludo! Ahí, ahí, llegó. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso, boludo? Fue una Sticky y una... ¿Cómo va a ser reneado? ¿Puedo, puedo, puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Dale, dale. Pero no tenemos más... No, son peores. ¿Están peores de ti, vos? Ahí salió uno. ¡Uy, está rico, sí! ¡Uh! ¡No, me bajaron, boludo! ¡Escurripe! ¡Escurripe! ¡Asco milagro, boludo! ¡Ah, vino este! ¡Está bien, dios! Consteco Un trazo, un perro. Me activa el pedo porque no me revivieron. Esa cura, boludo, mágica. Vamos para atrás. Vamos en manja, no? Voy a cambiar azul, eh. Van a correr. Listo. Hay que pelearla, ¿no? Pero tenemos que juntarnos. ¡Cayó, cayó, cayó! Ah, lo revivió. No, boludo. ¡Qué puto! No, loco, yo tengo un lag que es asco. Se deben atraer las cosas. No, no, pero es un pilares. Estoy yo. Al atrás sirven a uno. No, me caí, me caí. Maten este pit en el macro, boludo. Esto es todo la mierda este pit en el canal. No, no, no. Ahora sí me muero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no seas malo. ¿Para dónde fue que se fueron ustedes? No. ¡Andate, andate! ¡Andate, boludo! ¡Dejame a mí! ¡No! ¡Me maté lo bicho! ¡Andate! ¡Oh! ¡Lol! ¡Aguanta! ¡Andate! ¡Para, para, para! ¡Vení, vení, vení! ¿Seguro? ¿Y el chabón? ¿Murió? Están en mitad o eso. ¡Se murió, se murió! ¡Lo maté, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Corre, colar! ¡Hijo de puta! Tenía los escopeteros de atrás y le quedaba nada de vida, boludo. ¡Boludo! ¿Qué fue eso, boludo? Mira a tus compañeros que recién vienen. Sí, no, de verdad. Fueron a la mierda. Es que nosotros pasamos directo por el futuro medio de mi. Ustedes nos dijeron que se apuntaban a pelear, ¿eh? No, yo me, yo, es que yo me di vuelta para snipear y como se acercó tanto el tipo, digo, ta, si me sigo corriendo, este, me va a... Bueno. ¡Gracias!